Hola chicos, mirad, esta es una aplicación gratuita para poder hacer los cómics, vale, una vez que estamos en la página tenemos que ir aquí a mi storybar o en login es igual, vamos a pinchar aquí y lo primero que nos va a pedir es que nos registremos, podemos hacerlo con una cuenta de correo de Google o con la cuenta de Microsoft de Duca o si tenemos alguna cuenta de estas otras cosas, pues podemos hacerlo de esa manera, si no tendríais que pinchar aquí y completar los datos que os pidan, pero si tenéis la cuenta de Google o la cuenta de Duca no es más que pinchar, os sale el nombre de la cuenta, pincháis en ella, le dais a seguir y ya estáis dentro. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pinchar en crear un cómic, pinchamos y nos va a salir esto. De entrada solo nos salen seis celdas. ¿Cómo añadimos más? Pues aquí pinchamos, pero no os emocionéis porque la opción gratuita solo nos deja hasta seis, así que tendríamos que marcar esto. Si necesitamos más celdas lo que podríamos hacer luego es crear otro cómic y hacer la segunda parte. Ojo porque solo nos deja hacer dos cómics por semana, es decir, seis viñetas y otras seis en una semana, pero con doce viñetas podéis hacerlo suficiente. Luego podemos pinchar aquí, ¿para qué? Porque veis que no son nada más que viñetas. Pinchamos aquí y si cogemos esta, por ejemplo, de descripción, veis que nos ha añadido este cuadro de descripción, lo que nos permitiría poner en las viñetas diálogos y aquí poner un pequeño texto de descripción. Bueno, luego lo que tenemos que hacer es poner fondos y mira, tenemos todo este menú. El de escenas es el del fondos y podemos ir aquí al de historical y buscar, desplazamos al final, aquí hay un par de ellos griegos. Entonces podríamos escoger tan fácil como pinchar en uno, lo arrastramos y soltamos. Y como veis aquí nos deja cambiar algunas opciones de colores del cielo, ¿lo veis? Bueno, si no podéis escoger cualquiera de estas otras y como veis hay muchos, dependiendo lo que la historia que os haya tocado, pues podéis escoger una u otra. Hay que buscar alguna que tenga que ver con la historia que estamos contando. Bueno, una vez que hemos escogido, hemos puesto los fondos, podemos escoger los personajes. Y aquí, por ejemplo, si nos vamos también a la era clásica, pues veis que tenemos aquí personajes de egipcios o parecidos a los griegos y lo mismo, pinchamos en uno, le seleccionamos y le arrastramos. Veis aquí que nos permite cambiar el color del pelo y diferentes opciones, etcétera. La pose también, veis que nos deja un montón de cosas, ¿vale? Eso es cuestión de ahí detrás de ahí. Y podemos reducirle el tamaño, ¿veis? Pinchando de estos, cuando pinchamos sobre él, nos ponemos sobre una de las esquinas y arrastramos el ratón y también si nos ponemos sobre él y pinchamos con el ratón, podemos arrastrarlo e incluso, como veis aquí, podemos girarlo, depende de los botones. Podemos añadir más personajes, pero luego, pinchando en este otro, lo que podemos añadir son las burbujas para el texto. Y lo mismo, pinchamos en una, arrastramos y soltamos. Y luego, si pinchamos sobre ella, pues escribimos. Igual, con las esquinas, arrastrando y dejándolo al tamaño y en la posición que queremos. Y también tenemos, si os fijáis aquí, para cambiar el color, el tamaño de letra, etcétera, etcétera. Vale, así tendríamos que ir construyendo nuestra historia. Y aquí, pues podríamos ir añadiendo una descripción, ¿no? Nos encontramos en Grecia en el siglo V a.C. Un joven llamado Ulises se dispone a emprender un viaje. Y vamos escribiendo y vamos haciendo la historia. Una vez que tenemos las seis viñetas completas, vamos a guardarla. Nos pide un título y le ponemos un título. Yo lo voy a llamar prueba1 y la descripción, si queremos. Y le damos a continuar, aquí a guardar la historia. Y ya nos aparece aquí, creada. Como solo había puesto el primer personaje, pues nada. Fijaros, nos deja volver a editarla. Podemos borrarla, si nos ha quedado mal. Pero, ¿cómo hacemos para descargarla? Pues mirad, aunque pone aquí Download, descarga. Si la descargamos, nos lo hace con una marca de agua. Lo mejor es que utilizamos esta opción de imprimir. Y cogemos esta opción de Storyboard Only. Y aquí, en vez de escoger nuestra impresora, tendremos la opción de guardar como PDF. Entonces, le damos a guardar en PDF y le damos a guardar. Y nos va a generar un archivo PDF. Le guardamos donde queramos, en el ordenador. Si no nos dejas esta opción, utilizamos esta de descarga. Y cogemos esta opción de PDF. Tendremos un poco de paciencia y le guardamos. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo hacemos así, mirad, veis, nos pone esta marca de agua. Pero bueno, si no podemos de la otra manera, de esta nos valdría. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos terminado esto, pues si tenemos que crear una segunda historia, porque con 6 viñetas no nos ha sido suficiente, que seguramente no nos sea suficiente, pues nos vamos y creamos la segunda parte. Os repito, solo nos deja 2 por semana. Aunque otra cosa que podríamos hacer es, una vez que la hemos descargado, podríamos borrarla, y así seguiríamos teniendo 2 para hacer. ¿Vale? La borraríamos aquí. Pero para borrarla tenemos que antes que haberla descargado y asegurarnos que la tenemos bien. Bueno, de esa manera podemos hacer los cómics con estos dibujos prediseñados sin saber dibujar.